Y estamos de regreso para hablarle a usted del deporte, lo que está sucediendo en las distintas técnicas, en las distintas disciplinas. Vamos a hablar ahora de fútbol, fútbol nacional, y precisamente la Federación de Fútbol, la FEDEFUT, dio a conocer quiénes serán los jugadores que participarán este 14 de agosto en este importante partido allá en República Dominicana. Se dio a conocer la lista de jugadores que realizarán el viaje para enfrentar a la República Dominicana este miércoles 14 de agosto. Recordemos que el listado inicial de 24 futbolistas que se dio a conocer la semana pasada tendría que reducirse a 19. El listado lo componen 5 jugadores de Municipal, 3 jugadores de Comunicaciones y de Guastatoya. Además, 2 convocados por parte de Misco, Antigua Guatemala, Santa Lucía, Cotsumalhuapa, Xelajú, Mario Camposeco, San Arate, Coban Imperial y Malacateco aportaron un jugador cada equipo. Precisamente esta era la noticia que muchos estaban esperando que iba a ser la aportación de los distintos equipos para este importante partido que se disputará en República Dominicana este 14 de agosto. Y vamos a hablar también siempre de fútbol y hay muy buenas noticias para Municipal. Vea usted, Frank de León, pues, se entrenó ya con normalidad después de haber sufrido, pues, esta lesión cuando se enfrentaba recientemente al Malacateco, la lesión que tuvo en el codo. Aquí está lo que nos dijeron. Municipal enfrentó a Malacateco el pasado viernes. Los rojos consiguieron 3 puntos con el gol de Frank de León en el primer tiempo. En el complemento, Frank sufrió un golpe en el codo derecho que le obligó a salir del encuentro. Afortunadamente, la lesión no fue de gravedad. Y pudo realizar el entrenamiento de este lunes con normalidad pensando en el próximo juego que será contra Iztapa.